Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Este martes entraron en vigor las nuevas disposiciones del hoy no circula. De esta manera los vehículos con holograma 2, es decir, con más de 15 años de antigüedad, no podrán circular todos los sábados de mes y uno entre semana. Los vehículos con holograma 1, que tienen de 9 a 15 años de antigüedad, van a descansar dos sábados al mes y un día entre semana. Para los vehículos con holograma 0 y 00, no hay restricciones. El transporte público con hologramas 1 y 2 dejará de circular un día a la semana y un sábado al mes, de acuerdo a la terminación de sus placas.